Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido Que se ha ido Para nunca más volver A mi amor, que se ha ido Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor, ya no sé vivir Que extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar que aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor, mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidar que aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando No por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Oh si, mi amor, si pudieras regresar conmigo No podemos partir Yo te amo, no te olvido Ven Oh si, mi amor, aquí te esperaré La encontré y le pregunté Que por qué ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios De tus labios, mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Y no pude evitar regalarte un suspiro Lo que más he querido eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más aquí conmigo Que era tu decisión y que me comprendiera Yo no te puedo castigar por no quererme Si la felicidad yo no fui para ti Fue lo mejor que así te fueras Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú cuando anunciaste tu partido No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré Te lloré Pero nunca respondes Te lloré 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 Música Música Te lloré y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré pero nunca respondes Te lloré, te lloré Música Lo presentía que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchas de mi lado Y aunque parezca imposible lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer que al fin me quisieras Música Comprendo que tienes razón para irte de mí Música Amor Amor Que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí es de adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Música Muere al marcharte tú Su mayor ilusión Música Amor Que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Hoy mi amor Como me gustan los ojos de esa morena Música No mal los miro Se me re Dos dije el alma Música Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Música Para pasearnos Y darnos gusto Y darnos gusto los dos Música Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Música Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran De falazos Música Música Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Música Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran De falazos Música Antes de verte Al lado de otro querer Música 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 Que importa que me digan Que no llore más por ti Si me duele todavía Que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Música Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des Que me des tu la razón Que me des tu la razón Si tu no estas conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tu eres todo lo que tengo Que no tengo para mi Quiereme Quiereme Si tu eres todo lo que tengo Se me cansan Se me cansan Que no quiero ya vivir Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tu la razón Si tu no estas conmigo Perdería la razón Quiereme Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tu eres todo lo que tengo Para mi Quiereme ¿Puedo? Lo que quiero Me duela el corazón verte llorar Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Con solo ve de una vez más Yo me conformaría Con solo ve de una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con su nombre Con su nombre Una vez más Yo te daré a mi vida Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré, te lloré No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba De tu amor, no llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad Queda la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño y una limosada Nada más Tan solo díralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad Queda la vida si es preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño y una limosada Nada más Tan solo míralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Necesito decirte que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor, yo no sé vivir Qué extraño mirar tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón Necesito decirte que no voy a olvidar que aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor, mi felicidad Necesito decirte que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Si pudieras regresar conmigo Si pudieras regresar conmigo Ven, no partes Yo te amo No te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré Te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré Música Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños La canción de cada día, fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré, te lloré